Es increíble la cantidad de material que hay con respecto a las cosas paranormales y misterios en toda la red. Pero no todo es confiable. Es por eso que decidí retomar esta lista de cosas que tal vez sean verdad o que tal vez sean mentiras. Pero sin duda de algo hay que estar seguros. Son muy interesantes al menos de ver. Bienvenidos nuevamente a Real o Fake parte 3. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cosas raras pasan en algunos que otros lugares menos pensados? Normalmente un estacionamiento. Es por eso que a continuación te dejo un video que me pasaron ustedes que al parecer sucedió en Colombia y esto es lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parecer la criatura señala a alguien que no está en la habitación. Un dato curioso sobre esto es que el padre lamentablemente está muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En un programa de radio llamado La Mega, todo se desarrollaba con total naturalidad. Nadie estaba hablando de nada raro hasta que pasó lo siguiente. Eso es un callado. Mira, pero qué... Y eso fue una locura, y estos tipos no lo debieron haber dejado aquí. Qué angustia es eso, Dios mío. ¿Cómo tú pudiste haber estado ahí tanto tiempo? No, eso no pasa con un accidente, un motorizado pisado no tiene que... Te voy a decir algo, a mí me da terror la industria del Miss Venezuela. ¿Vos qué crees? No tengo mucha información con respecto a este video. Tampoco recuerdo quién me lo envió, lamentablemente. Si alguien me lo puede hacer acordar, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Puede fallar, mil disculpas. Pero sé que es de acá, de Argentina, y en el video se puede apreciar una supuesta manifestación dentro de un auto abandonado que es el que está señalado. El mismo, al parecer, fue una grabación casual, sin intenciones de cazar nada extraño. Miren el video a continuación. El video en sí es un tanto fuerte. Lo que ven en la imagen es una niña que, al parecer, se está grabando con sus parientes en lo que es un zoológico. Desconozco el lugar, pero sí lo que van a ver a continuación es una total imprudencia por parte de estas personas al entrarse demasiado cerca de un animal como este. Sobre todo encerrado. De por sí los zoológicos no tienen que existir, pero bueno, eso es otro tema. Cuidado. 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 De por si no entiendo en que cabeza cabe pasar las vallas y acercarte a lo que es las rejas A un animal así Es más que sabido que te puede hacer eso Este hombre tiene la bendita suerte de que salió completamente ileso y solamente fue un susto La verdad, una imbecilidad Creo que esta persona debe tener problemas mentales para acercarse a algo así Sobre todo un animal que está encerrado Como dije, los zoológicos, para mí al menos, no debieran existir Porque suelen pasar estas cosas, los maltratan, los tiene mal No deberían existir, pero es una opinión mía En fin Sin dudas nos quedamos cortísimos con un video, una compilación de videos que acabamos de ver acá con esta clase de temáticas El mundo está lleno de estas informaciones y cada vez son más los registros de la gente alrededor de todo el globo Debido a la tecnología, claramente En fin gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si es tu primera vez en el canal Pégate una vuelta por acá por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar Como así también suscribirte, manito arriba, todas las cosas que ya sabes También te invito a mi otro canal que se llama Territorio Rock Que seguramente también algo te va a gustar si es que te gusta el metal, el rock y toda esa onda Como visitar www.territoriorock.com En donde hago los posteos también de estos videos Así que nada gente, ustedes están en el canal del Justy Me llamo Gustavo Alegre Y nos veremos en siguientes videos Bye Bye